Hola, hola. Sean todas y todos bienvenidos a mi canal. Y a diferencia de la opinión de YouTube, yo sí considero que los menores de edad deberían tener acceso a mi contenido. Así que de ser una persona menor de edad, también te doy la bienvenida a este tu canal. YouTube tomó la costumbre de bloquearme todos los videos antes de publicarlos y tener que esperar hasta tres días para que me los habilite de nuevo. Pero muchos videos nunca pierden este bloqueo, como por ejemplo la primera parte de Satanás. Por ello, quería agradecer a todos los creyentes quienes me reportan ante la plataforma para que esta me bloquee. Es admirable su falta de honestidad intelectual, ya que prefieren sacarme del camino antes que tener que demostrar que estoy equivocado. Antes de empezar, y en especial para las personas que me visitan por primera vez, aquí estamos demostrando que Dios no existe y que las iglesias no son más que fraudes. En la descripción dejo enlaces a mis redes donde me pueden contactar. También dejo enlace a Patreon donde me pueden apoyar económicamente. Y para quienes aún no se suscriben, este es un muy buen momento para hacerlo. Ahora es gratis y no sé por cuánto tiempo YouTube lo mantenga así. En este video trataremos la segunda y última parte del estudio bíblico sobre Satanás. Hoy responderemos preguntas como ¿Quién es? ¿De dónde salió? ¿Qué superpoderes tiene? ¿Qué tan malo es? ¿Dónde está? Entre muchas otras. Todas estas respuestas respaldadas en la Biblia como única fuente divina. Así que, si no has visto la primera parte del estudio, te sugiero que la veas antes de continuar. Dejo el enlace en la descripción. Ahora sí, comencemos. En la primera parte habíamos leído los versículos de la Biblia que mencionaban a Satanás y al diablo, que por mucho son los nombres más usados para hacer referencia al némesis del Dios cristiano. Ahora continuemos con los que mencionan al demonio. Deuteronomio capítulo 32 versículo 17. Ofrecieron sacrificios a demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses que hacía poco habían surgido, que no habían temido vuestros padres. Aquí claramente se les llama demonios a otros dioses, lo que tiene unas connotaciones bien interesantes. La Biblia es inspirada por Dios, quien lo sabe absolutamente todo, incluido el hecho de que esos otros dioses sean reales o no. Como no tiene sentido que Dios castigue cruelmente a las personas que, por el motivo que sea, crean en dioses que no son reales. Por ejemplo, supongamos que un grupo de personas piensan que un plato de lentejas es el único y verdadero Dios. Esas personas eventualmente se darán cuenta de que el plato de lentejas no les cumple milagros ni responde a sus oraciones. ¿Qué necesidad tendría el Dios real de castigarlos? Simplemente espera que se den cuenta de su error y en su defecto en la otra vida los castiga por toda la eternidad. Pero Dios, según la Biblia, sí castigaba a estas personas, por lo que podemos deducir que según la Biblia, esos seres pese a que no eran Dios, sí que eran reales. Y al ser reales debían ser creación de Dios, al igual que Satanás. Como conclusión, sacamos que Satanás no es el único de su clase, o por lo menos, hace tres mil años había muchos más como él. De este versículo también podemos concluir que al haber un único y verdadero Dios, todas las menciones a otros dioses de la Biblia hacen referencia a este tipo de seres, los compinches de Satanás, como por ejemplo, Baal, Molok, Astaroth y varios más. Levítico capítulo 17 versículo 7 Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales se han prostituido. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus generaciones. Para este versículo quiero hacer una pequeña acotación. En este se especifica que este mandato es perpetuo, lo que no tendría sentido si todos los mandatos no lo fueran. Por ejemplo, hace tres mil años, según la ley de este Dios, tatuarse era pecado, suficiente como para quitarle la vida al infractor. Pero hoy eso es impensable en casi todo el planeta. Ahora yo me pregunto, si el último libro de la Biblia fue escrito hace poco menos de dos mil años, ¿será que Dios cambió de idea, por ejemplo, con respecto a los homosexuales? Se supone que hace muy poco tiempo cambió de idea con respecto a que las mujeres dirigieran. Retomando nuestro tema, en este versículo junto a otros más, se afirma que los demonios pedían a sus seguidores sacrificios al igual que lo hacía Dios. Que de ser alguna trivialidad Dios no lo hubiera castigado tan ferozmente, por lo que podemos concluir que los demonios pedían también sacrificios por alguna utilidad que les confería. Mateo capítulo 8 versículo 16 Y cuando era ya tarde, trajeron a él muchos endemoniados, y echó fuera a los demonios con su palabra, y sanó a todos los enfermos. Mateo capítulo 9 versículo 33 Y una vez echado fuera el demonio, el mundo habló, y la gente se maravillaba, diciendo, Nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Mateo capítulo 17 versículo 18 Y Jesús reprendió al demonio, y este salió del muchacho, y quedó sano desde aquella hora. Junto a estos tres versículos encontré nueve más que afirman que los demonios tienen el poder de poseer personas, e incluso una sola persona puede ser poseída por múltiples de estos seres. También confirmamos que dichas posesiones causan diversas enfermedades en las víctimas. Marcos capítulo 3 versículo 15 Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera a los demonios. Aquí Jesús escogió a varios de sus apóstoles para que ellos también pudieran sacar los demonios y curar enfermedades. O sea que no solo Jesús puede hacer exorcismos, también se nombran otras personas capaces de hacerlo, incluso antes de Jesús. Mateo capítulo 8 versículo 31 Y los demonios le rogaron, diciendo, Si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Marcos capítulo 5 versículo 12 Y le rogaron todos los demonios, diciendo, Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Confirmado, los demonios pueden poseer también otros animales. Marcos capítulo 7 versículo 26 Y la mujer era griega, sirofenicia de origen, y le rogaba que echase al demonio fuera de su hija. Aquí Jesús realiza un exorcismo a la hija de una forastera, por lo que las posesiones demoníacas no solo son para los feligreses del Dios cristiano, sino que los demonios deciden meterse en todas las personas, adultos, niños, mujeres, hombres, ancianos, sin importar creencias o procedencia. Marcos capítulo 16 versículo 17 Y estas señales seguirán a los creyentes. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Según este versículo, cualquier creyente en Jesús el Cristo está en la capacidad de sacar demonios. El siguiente dato es de vital importancia. Lucas capítulo 4 versículo del 33 al 35 Y había en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo Con estos versículos confirmamos que los demonios al poseernos pueden hablar por nosotros y pueden actuar fingiendo ser nosotros. Que en conjunto con otros de sus superpoderes pueden lograr cosas las cuales analizaremos más adelante en este mismo video. Por ahora tengan esto presente. Los demás versículos con el término de demonio son decenas y decenas de usos alegóricos de este término. Santiago capítulo 2 versículo 19 Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios conocen a Dios. Como en versículos del video anterior vimos que los términos serpiente y dragón también podrían hacer referencia a Satanás, continuaremos con los versículos que contengan la palabra serpiente de los cuales encontré 51. Génesis capítulo 3 versículo 1 Ahora bien, la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová, Dios, había hecho, la cual dijo a la mujer. ¿Con qué Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto? Es confusa esta parte de la narración de la creación. Pareciera que hacen referencia al animal, no a Satanás poseyendo a una serpiente cualquiera. Pero como vimos en el video pasado, en varios versículos posteriores de otros libros, se hace referencia al momento del inicio del pecado, culpando a Satanás por incitarlo. Así que asumiremos que esta serpiente es Satanás, aun cuando en el relato mismo no lo pareciera. Génesis capítulo 3 versículo 14 A este versículo me refería con que es muy confuso. Éxodo capítulo 7 versículo 12 Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron serpientes, pero la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Moisés le quiere demostrar al faraón el poder de Dios, a ver si así libera al pueblo de Israel. Pero dos sacerdotes del faraón lanzaron sus varas al suelo y también se convirtieron en serpientes. Y más allá de que la serpiente de Moisés se comiera a las otras dos, la cuestión es que Dios le dio ese poder a Aarón. Pero, ¿y quién les dio ese poder a los sacerdotes del faraón? Como leímos en versículos anteriores, el único Dios real y verdadero es Jehová. Todos los demás que ostenten el título de Dios solo son demonios engañando, por lo que podemos concluir que estos seres como Satanás tienen el poder de hacer milagros. Y convertir un trozo de madera en una serpiente es un milagro que implica mucho más que el poder de curar el cáncer o ganar la lotería. Creo que podemos concluir que Satanás y sus secuaces tienen mucho poder para hacer milagros. Números capítulo 21 versículo 6 Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucha gente de Israel. Este versículo me puso pensativo. ¿Y si Satanás solo es un empleado de Dios, al igual que los demonios? Eso cuadraría con este tipo de versículos, pero voy a hacer caso omiso o la conclusión de este video se me tornará muy complicada. Isaías capítulo 65 versículo 25 El lobo y el cordero paserán juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, ha dicho Jehová. Los demás versículos son como este, donde se usa el término serpiente de manera simbólica. Luego estuve buscando el término ángeles caídos, y para mi sorpresa, lo único que logré encontrar fue esto. Apocalipsis capítulo 12 versículo 7 Hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. Y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Creo que sobra decir que si el apocalipsis aún no ocurre, según este versículo, Satanás vive, o como mínimo, vivía en el cielo, junto con todos los demonios. Y llegado el día del combate, Satanás y los demonios serán arrojados a la tierra. No al infierno, como mucho predicador del dios cristiano afirma. Ahora continuemos con los 16 versículos que usan la palabra dragón. Isaías capítulo 27 versículo 1 En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, a Leviatán, la serpiente escurridiza, a Leviatán, la serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Al igual que en este versículo, los otros 15 me suenan a puro simbolismo. Otro término para referirse a Satanás en la Biblia es el detentador. Del cual encontré solo dos usos. Mateo capítulo 4 versículo 3 Y se le acercó el tentador y le dijo, Si eres el hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Me estoy preguntando si pedirle a Dios pruebas de su existencia no es equiparable a pedirle sabiduría para entender sus designios. Primera de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 5 Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, he enviado para informarme de vuestra fe, No sea que os haya tentado el tentador, y que nuestro trabajo haya sido en vano. Si Satanás con sus superpoderes pudo doblegar al señor Pablo de Tarso, ¿a qué humano y por qué motivo no le lograría hacer pecar? Ahora procedí a buscar a Lucifer en la Biblia, y solo me encontré este versículo. Como caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana, derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas a las naciones. Acabo de descubrir que en la Biblia se menciona por lo menos tres veces eso de sacar a Satanás del cielo. Lo menciona en Isaías, lo menciona en Ezequiel, y lo menciona en Apocalipsis. Si las tres menciones hacen referencia a la misma ocasión en la cual echaron a Satanás y los demonios del cielo, y los arrojaron a la tierra, eso significaría que el Apocalipsis ya ocurrió, y la segunda venida de Jesús ya pasó, y el arrebatamiento ya ocurrió, lo que implicaría para los dogmas que afirman que después del juicio final los justos estarían en el cielo, lamento decirle a todos esos creyentes que el tren ya se les fue, y ustedes siguen aquí. Para aquellos creyentes que afirman que luego del juicio final habrían mil años de paz y armonía en la tierra, implicaría que el juicio final ocurrió hace más de mil años, y esa paz y armonía ya se acabaron. ¿Que qué es lo que continúa? No lo sé, y tampoco ustedes creyentes, porque la Biblia llega hasta ahí, no hay más. Pero si estas menciones hacen referencia a diferentes sacadas de Satanás y sus secuaces del cielo, me pregunto, ¿por qué Dios juega así con los demonios? ¿Por qué no echarlos en el infierno desde la primera lucha? ¿Por qué a ellos sí les da varias oportunidades, pero a la mayoría de nosotros nos da solo una, y en pésimas condiciones? ¿No es coherente que un Dios todopoderoso, que lo sabe absolutamente todo, y que lo creó todo en este universo, diga ser justo y misericordioso, permitiendo que los promotores de la maldad anden como Pedro por su casa, en el cielo, y peor aún, que se deshaga de ellos, arrojándonos encima? Las dos últimas menciones de Satanás son una en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, en quienes el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la Gloria de Cristo, el que es la imagen de Dios. Y la segunda mención es en Juan capítulo 8, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de sí mismo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Ahora continuemos con la mención a otros dioses, de los cuales ya sabemos que o son el mismo Satanás, o es alguno de sus demonios. El falso dios más mencionado en la Biblia es Baal, con 132 versículos. Jueces capítulo 6, versículo 25. Y aconteció que esa misma noche le dijo Jehová, toma un toro delato de tu padre, y el segundo toro de siete años, y derriba el altar de Baal, que tiene tu padre, y corta también la imagen de acera, que está junto de él. Junto a este versículo hay 65 más que hablan de cómo Baal se le metía al rancho a Jehová, pero no dejé de encontrar versículos muy curiosos, como por ejemplo, Jueces capítulo 6, versículo 31. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿Contenderéis vosotros por Baal? ¿Los salvaréis vosotros? Cualquiera que contienda por él, que muera por la mañana. Si él es un dios que contienda por sí mismo, porque alguien ha derribado su altar. Lo que básicamente dice es que si Baal es un dios real, que lo dejen defenderse por sí solo. Y yo replico esto para todos los creyentes judíos, cristianos y musulmanes. Si es verdad que su dios es el único y real, ¿por qué habría de necesitarlos a ustedes para que lo defiendan? Déjenlo. Él ya está grandecito como para saber qué hacer con nosotros los que lo atacamos. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos opiniones? Si Jehová es Dios, seguidle, y si lo es Baal, seguidle a él. Si el dios de los cristianos es el verdadero, creyentes, está bien que lo sigan. Pero si para otras personas el dios real y verdadero es Satanás, ¿por qué no dejarlos que lo sigan? Lo digo porque en Colombia las religiones satánicas no se les consideran religiones de forma arbitraria. Y los cristianos, junto con el Estado, los atacan. Pero en este versículo del texto inspirado por el dios cristiano, dice que hay que dar libertad en que cada uno crea en lo que se le dé la gana. A no ser que los feligreses del cristianismo estén dispuestos a demostrar que su dios es el único y verdadero. Ahora me imagino que todos se preguntarán, ¿y cómo podrían los cristianos demostrar que su dios es el verdadero? Pues preguntémosle a la Biblia. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 24. Envocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el dios que responda por medio del fuego, ese es el dios verdadero. Elías, para demostrar que su dios era el único y verdadero, impuso un reto. Encender fuego en leña mojada con sangre apunta de únicamente fe. Así que es bastante simple. Reunimos a un representante de cada iglesia cristiana, en un lugar público, rodeados de cámaras, apilamos leña y la mojamos con sangre del matadero. Quienes a punta de fe logren encender el fuego, sabremos que sus dioses son reales. Quienes no, los arrestamos y hacemos que devuelvan todo el dinero que se han robado. Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 2. Yocosías cayó por la celosía de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo envió mensajeros y les dijo, It y consultad a Baal-sebú, dios de Ekron, si he de sanar de esta enfermedad. Hay muchas menciones en la Biblia del uso de adivinadores del futuro, que siendo este trabajo prohibido por el dios cristiano, dichas adivinaciones solo podrían provenir de Satanás y sus demonios. Pero nunca es claro si la adivinación es adivinada o solo calculada. Satanás con sus superpoderes, sus miles de años de vida y conocimiento al cual nosotros no tenemos acceso, contaría con muy buenas probabilidades de calcularlo. Así que para este análisis no le daré el poder de ver el futuro, pero sí le otorgaré una gran habilidad para poderlo calcular. Los demás versículos que mencionan a Baal lo hacen para referirse a personas o a lugares. El siguiente falso dios mencionado en la Biblia es Kemos, el cual aparece en 21 versículos. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 7. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Kemos, dios abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Todos los versículos son simples menciones como esta, pero no hay información relevante para nuestro estudio, al igual que los 14 versículos de Astaroth, los 12 versículos de Moloc, los 7 de Belzebú y el único de Belial. Apocalipsis, capítulo 9, versículo 11. Y tienen sobre ellos como rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego Apolión. Luego de leer este capítulo, me quedó claro que este ser existe para torturarnos y castigarnos, pero no es claro si lo hace porque es el malo del paseo o porque Dios le dio la orden de que lo hiciera. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 33. Por cuanto me han abandonado y han adorado a Astoret, diosa de los Sidonios, y a Kemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón. Como podemos observar, a Astoret la tratan como hembra, lo que me lleva a preguntarme, ¿los demonios se clasifican entre hembras y machos? Si los demonios y Satanás no se reproducen, ¿por qué tener dos géneros? ¿O es que los ángeles también son machos y hembras? Bueno, con esto ya hemos recopilado toda la información que nos podía entregar la Biblia. Ahora vamos a analizar un poco. La Biblia no es clara en cuanto a la existencia de Satanás como un ser real o simplemente es un símbolo usado por los escritores. Así que asumamos las dos opciones y veamos qué resulta. La primera postura que analizaremos es la de que Satanás es real, o sea, un ser con mente propia. La primera pregunta es, ¿quién es Satanás? Él es un ser creado por Dios, ya que Dios creó absolutamente todo. Pese a que Dios sabía todo lo que Satanás haría. Parece ser que él y los demonios eran ángeles pero hicieron algo que a Dios no le gustó, y los echó del cielo. Pero en vez de mandarlos derecho al infierno, como sí que hace con nosotros, a ellos los mandó aquí, a la tierra. Así que sabemos que Satanás y los demonios están por aquí. Pero no están obligados a permanecer entre nosotros, ya que en la Biblia se relata que ellos han sido echados varias veces del cielo, para siempre terminar de nuevo aquí. El motivo por el cual ellos fueron sacados según la Biblia fue la rebelión, no se especifica a qué se refiere. Pero sí dice que eso ocurrió antes de que Dios creara a la humanidad, por lo que ellos fueron los primeros pecadores. Pero a nosotros, por permitir que el pecado entrara a la humanidad, por no mencionar que no fuimos nosotros, sino antepasados ingenuos engañados por el profesional del engaño, nos castigó con enfermedades, dolor y la muerte. En cambio, a ellos no hay nada que nos indique que sienten dolor, no hay nada que nos indique que sufren enfermedades. Y no hay nada que nos indique que pueden morir. Según la mayoría de las corrientes del cristianismo, Jesús el Cristo existe desde antes de darse la creación. O sea que Satanás y los demonios fueron creados después. Y yo me pregunto, ¿Satanás nunca vio a Jesús el Cristo en el cielo? Lo digo porque cuando se reunió con él en el desierto para atentarlo, según la narración no se conocían, y según lo que hizo no tenía ni idea de quién era. De saber que él es Dios, ¿para qué le pide pruebas de que lo es? Si el Cristo es lo que los cristianos afirman, debía sobresalir de entre todos los habitantes del cielo. A menos de que Jesús el Cristo no sea quien dice a los cristianos que es. Y aquí ya me surge una dicotomía. Podemos agregar que la Biblia le asigna dos oficios a Satanás. Ser el dominador de la muerte, ya que fue quien Jesús el Cristo venció al resucitar. Y el oficio de acusador. Cuando cada uno de nosotros nos enfrentemos al juicio final, Satanás estará allí dándole quejas a Dios de nosotros. ¿Qué cuál puede ser el sentido de que Satanás, sabiendo que Dios lo sabe todo, se ponga a contarle verdades o mentiras? No lo sé. Pero si me pregunto, ¿quién aparte de Dios pudo asignarle estos oficios a Satanás? Tal parece que Satanás quiere ser Dios y de ahí parte su rebeldía. Que dicha postura es bastante absurda. Satanás conoce personalmente a Dios, sabe qué hace y qué no hace. Y de ser cierto todo lo que los creyentes dicen que es Dios, Satanás solo tendría dos opciones. O conoce debilidades de Dios que nosotros no conocemos. Y que le dan por lo menos una expectativa probable de desbancarlo. O Satanás es terriblemente ingenuo. Si yo hoy quisiera ser el amo del universo, ¿qué opciones tengo? Pues absolutamente ninguna. ¿Qué posibilidades puede ver Satanás de lograr eliminar a Dios? Según los cristianos, absolutamente ninguna. Aquí quisiera mencionar que al igual que Dios pedía holocaustos para sentirse satisfecho con su pueblo, los dioses falsos, que podrían ser Satanás u otros demonios, también pedían sacrificios de sangre. La Biblia está repleta de referencias a demonios metidos en personas que terminaban haciendo cosas indebidas. Como por ejemplo, Judas vendiendo a Jesús. Dentro de los apóstoles, dentro de los reyes de Israel, hasta dentro de María Magdalena, a quien Jesús le sacó creo que fueron siete demonios. Entonces, analicemos. Satanás tiene un montón de demonios que se pueden meter en las personas y obligarlas a hacer lo que se les pegue la gana. Según la corriente cristiana, Satanás tiene varios propósitos para con nosotros. Una opción es que él quiere adoración. Y de ser así, ¿qué le costaría a Satanás poseer a Bergoglio y sus demonios poseer a Cachluna, a los Piraquive, a los castellanos y a cuanto pastor, cura, sacerdote, profeta y demás clero? Y convencer a todos sus feligreses de que adoren a Satanás sin que se den cuenta, pensando que están adorando al Dios real. Salvo una única religión verdadera, todos los demás son susceptibles de ser poseídos. Incluso pueda que esté sucediendo ahora mismo y no hay forma de que podamos saberlo. Aquí la postura atea cobra importancia, porque Dios a quien castigará más fuerte, a quien adoró a Satanás por error o a quien no adoramos a nadie por desconocimiento. Otra postura cristiana acerca de Satanás es que él quiere que todos vayamos al infierno para hacerle compañía. Siendo que él y sus secuaces se pueden meter en nuestras mentes y confundirnos, porque aquí va otra de esas contradicciones que los creyentes dicen que no es contradicción, resulta que Dios colocó en nosotros algo llamado conciencia, la cual está ahí para sugerirnos hacer el bien. Pero al mismo tiempo a Satanás le dio el poder de meterse en nuestras mentes y persuadirnos para hacer el mal. La cuestión es cómo podemos diferenciar cuándo nos habla la conciencia y cuándo lo hace Satanás. Las películas suelen mostrar un diablito junto a una oreja y un angelito junto a la otra, pero en la vida real no tenemos esa guía visual como para saber que lo que diga el bichito rojo y con cachos es lo malo y lo que dice el de blanco es lo bueno. En la Biblia no logré encontrar ni los cuernos, ni las patas de cabra, ni el aliento azufre, ni la cola, ni siquiera que deba ser terriblemente feo para nuestros ojos. Ahora que si no hay una referencia visual, a Satanás no le costaría nada convencer a cada persona del planeta para que peque y ninguno nos daríamos cuenta hasta que ya fuese demasiado tarde. ¿Cómo podríamos competir contra la sabiduría que le han dado miles de años, más la que le dio Dios creándolo en el cielo? A ver ingenuos creyentes, Satanás controló el ego de Pablo de Tarso. Imaginen qué lograría hacer con cada uno de nosotros. El único que logró vencer a Satanás es el Cristo. ¿Cómo podríamos competir contra eso? Aprovecho para hablar sobre los exorcismos. Luego de conocer todos los superpoderes que irresponsablemente Dios le dio a Satanás, me pregunto de dónde los que se autodenominan exorcistas sacan que Satanás y los demonios poseen personas para que éstas digan groserías, hablen con voz ronca, giren la cabeza a 360 grados, tengan un copioso vómito verde y llenen cuartos con moscas. ¿Cómo para qué harían eso? Con su conocimiento y poderes podrían poseer personas durante cientos de años para que escribieran relatos que luego convencerían que son inspirados por el único y verdadero Dios y que allí se encuentra su voluntad. Los escribirían de forma tan complicada que nadie pudiese ver la trampa. Cada que alguien encontrara algo raro, otra porción del texto cambiaría el contexto a punta de ambigüedades. Posterior al texto, poseerían personas para que todos creyéramos que son profetas. No es claro si Satanás es capaz de predecir el futuro, pero con los conocimientos que tiene no le debe ser difícil calcularlo. Al ver que una persona cuenta cosas de un futuro que se hace en realidad, ¿cómo podríamos saber que en realidad no es un profeta? En el desierto Satanás a Jesús o se le metió en la cabeza y le mostró los reinos de la tierra, o Satanás teletransportó a Jesús. ¿Qué humano hoy en día podría contraer esos poderes? Si Dios le dio esos poderes a Satanás, ya todos estamos jodidos. Solo nos queda bregar a poder disfrutar algo de esta vida. Pero esto está lejos de ser todo. Satanás también puede enfermar a las personas. ¿Qué le costaría decirte que adores a Munra el inmortal para que te cures? Tú le oras y te curas. Luego, ¿quién con qué argumentos y pruebas lograría convencerte de que Munra no es el Dios único y verdadero? Pero, según la Biblia, Dios asesinó a todos con el diluvio porque los ángeles estaban procreando con mujeres humanas. ¿Cómo lo hacían? No importa. Lo importante es que Satanás y los demonios, siendo ángeles, pueden procrear con mujeres. Si la respuesta es sí, ¿cómo sabemos que muchos de nosotros no somos descendientes de los mismísimos demonios? Peor, ¿cómo podríamos saber que los grandes jerarcas de las iglesias no son hijos de demonios? Y lo peor de lo peor, ¿cómo podríamos saber si Jesús el Cristo mencionado en las Sagradas Escrituras no es hijo del mismísimo Satanás? Me es abrumadoramente estúpida la idea de Satanás. Solo imaginen que él sabe leer. Junto a sus superpoderes, ser capaz de leer no suena a gran cosa. Entonces, lee los textos sagrados del judaísmo antiguo, descubre la profecía del Mesías y simula que se está cumpliendo. Tiene la motivación, tiene la capacidad, tiene el tiempo. ¿Alguien podría darme algún argumento que pueda generarme una duda razonable de que Satanás, teniendo los poderes que los cristianos afirman que tiene, no se aseguró de escribir el Nuevo Testamento y armar la parodia de Jesús el Cristo? Si buscaba adoración, ya la tiene. Si buscaba que todos fuéramos al infierno, por lo menos el 90% de la población vamos para allá. Solo piensen en qué tan injusto es que Satanás tenga esos poderes. ¿Qué tan injusto es que Satanás no sea castigado con la severidad con la que se supone que nos castigarán a nosotros? ¿Qué tan injusto es que a Satanás sí se le mostrara el cielo antes de que tomara su decisión de seguir o no a Dios? ¿Cómo un Dios perfectamente justo podría ser una existencia tan injusta? Ah, ya me acordé, el libre albedrío. Pero resulta que Satanás tiene el poder de alterar ese libre albedrío. Y al igual que Dios, siendo espectador de cada violación a niño por parte del clero de las iglesias y no hace nada, por disque respetar el libre albedrío del victimario, de igual manera Dios es testigo de cada ocasión en la que Satanás o alguno de sus demonios te está haciendo pecar y él no hace absolutamente nada, disque por respetar el libre albedrío de Satanás. Pero aún nadie se asuste por estar inminentemente en las manos de Lucifer. Este muchacho con todos esos poderes y el mundo cada día está mejor. Pese a sus descomunales poderes y saberes no se ven sus logros. Incluso con el coronavirus deambulando por ahí afuera, un habitante de calle vive mejor hoy que un ciudadano promedio hace mil o dos mil años. Falta mucho tema, pero lo vamos a dejar para una próxima ocasión. Ya para concluir, si el Satanás del cristianismo es real, Jesús el Cristo no lo puede ser. Sería otra cosa, pero no sería el Cristo. Si Jesús el Cristo es real, Satanás no lo es. Pero si Satanás no es real, el infierno tampoco lo es, ya que no tiene sentido crear una hoguera real para quemar algo irreal. Se puede quemar a la persona que tiene una idea, pero es físicamente imposible quemar una idea, ya que es una abstracción. Si el infierno no es real, el castigo del juego del Dios cristiano no existe, y de ser así, no seguir sus reglas no tiene ninguna importancia. Conclusión, Satanás no es real, y sin proponérmelo, también da como resultado que el cristianismo es absurdo. Antes de terminar, quiero preguntarles algo. Este año tenía planeado realizar reuniones presenciales en Bogotá, para charlas sobre el fraude de las iglesias, pero a causa del coronavirus ya no lo puedo hacer. Quería preguntar si les gustaría que hiciéramos directos aquí en YouTube para charlar al respecto, y en caso de que la respuesta sea un sí, me gustaría que me sugirieran un horario para hacerlo. Damas, caballeros, muchas gracias por llegar hasta aquí. Recuerden que estamos demostrando que Dios no existe, y las iglesias son fraudes. Los invito a que me dejen todos los comentarios que deseen, les aseguro que los leeré todos. Si me desean contactar, en la descripción dejo enlaces a mis redes. Si les gustó este video, regálenme un me gusta y compártanlo con todos sus amigos. Si por el contrario no les gustó, compártanselo a todos sus enemigos. Ahora, un enorme agradecimiento a quienes me apoyan económicamente para continuar con esta labor en Patreon. No siendo más, hasta una próxima oportunidad. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.